Felicitar y agradecer a la isla de Fuerteventura la acogida y sobre todo también el agradecimiento a las patronal hoteleras Sofuer, Geocan y como no al Colegio de Grados Sociales con su sede en Fuerteventura por las jornadas que han organizado y que vamos a dar comienzo y que sin duda pone el foco en ayudar a empresas a salvar empleo y sobre todo también estar cerca de los trabajadores. En estos momentos tan duros y en especial en una isla tan dañada por la situación de la crisis hotelera que estamos intentando desde la Dirección General de Trabajo siempre estar cerca de ellos para salir todos unidos de esta situación, de esta crisis y que vuelvan los turistas a la isla, que vuelva la economía a brillar y los hoteles se llenen y sobre todo que aprendamos de esta situación, de la generosidad, de la compañía en estos momentos tan duros y sobre todo la importancia que tiene el ir acompañados para salir todos juntos de esta situación de crisis. Esto es una oportunidad en esta isla tan marcada por el turismo, tan dañada también por esta crisis y aquí estamos dando la cara y sobre todo aportando nuestro granito de arena para que esta situación sea lo más rápido posible junto con la vacunación.